Les voy a contar esta amécdota amigo que fue, que fue amigo, pasó ayer boludo Ayer voy a salir con, muchos del chat lo conocerán, con Newy, con el Nacho y con una amiga Vamos a salir así, tan, una salida normal, una salida normal y corriente amigo Una salida así, cuatro amigos, en la ciudad de Buenos Aires, que puede salir mal Para empezar nos íbamos a ir a jugar al básquet, entonces teníamos que ir hasta por Palermo, Hollywood Que hay una cancha de básquet que está, pero en fin, para llegar ahí teníamos que subirnos al subte amigo Nos subimos al subte para empezar boludo, nos subimos al subte, pum, estamos así tú, en el subte Se sube un chabón, un pelado boludo, se sube un pelado que estaba merqueado hasta el culo hermano Se sube un pelado, no, el auténtico merqueador boludo, yo creo que su segundo nombre era Cocaine Hijo de puta amigo, estaba más duro que la dureza Se sube un pelado al subte, vieron de esos que piden plata, con un bombo Tipo un bombo, no sé de dónde, pingo lo sacó, se lo sacó del culo Un bombo tipo, así, pero enorme amigo Se sube un pelado así, con un bombo Y empieza, nosotros estábamos así, tranquilo, así, cómo te fue y tal Y escuchamos un grito ¡VAMOS TODO EL MUNDO CON LA PALMA! Y empieza, empieza tipo, pa, 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 tipo, el chabón da así El chabón, re de la nada amigo, empezó a gritar como un hijo de puta Y dijo, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo aplaudiendo, dale, dale, dale Y empieza Y la gente era como que aplaudía Creo que mitad por miedo, ¿entienden? Y el chabón empezó, empezó a tocar una canción Encima el bombo lo tocaba para el culo boludo Pero empezó tipo, y empezó a cantar Me quiero morir, mi familia La verdad no sé qué mierda dijo la canción Porque cantaba para el culo Yo solo sé que la letra que estaba cantando no concordaba con la canción Porque la canción era tipo, re alegre Y la letra era tipo, me quiero morir Mi familia se está muriendo Mataron a mi papá Amigo del chabón, no podía estar más duro boludo En fin, de la nada, se calla a todos y decimos Ok, terminó Así, sí, tranquilo ¡Oh, la segunda canción! Y empieza otra vez Mi familia está muerta Mi hijo tiene cáncer Cantaba eso, eh En fin, termina la canción Nadie le dio un peso Fue muy triste, boludo Listo En fin, amigo Al chabón nadie le dio un peso Se fue re triste el otro vagón En fin Termina ahí Tranqui Teníamos un hambre increíble Pero Era Palermo Hollywood Para los que no se eran de Argentina Palermo Hollywood Es como El centro de acumulación De hipster ¿Entendés? El centro de acumulación De gente rara Con mucha plata Y gente que no tiene plata Pero actúa como Si tuviera plata Y no sé Pide cosas muy raras ¿Entienden? Entonces nosotros Queríamos almorzar, boludo Estamos así buscando restaurante Pum Vamos a un restaurante, amigo Llegamos así Nos sentamos Yo tenía un hambre de No sé Una hamburguesa Una milanesa Algo así Me ande el menú Hamburguesa Con semillas de amapola Y Y girasol Y no sé qué Y hidronatado Con Con Aire Del Mucutumbu 5 Bitcoins Chupame la peja, amigo Literal, boludo ¿Vieron esos restaurantes? Que son de gente Gente rara, boludo Gente que come cosas raras Era un menú Que decía Hamburguesa Ni decía hamburguesa Hacía Carne hidratada Con semillas de amapola Y esencias del Himalaya 8 Ethereum Era carísimo encima, boludo Y en fin Eran todos Eran todos Cosas así Que eran una Mierda, hermano Y yo dije No hay comida de verdad Acá No se me antoja comer Una semilla de amapola ¿Entienden? Yo dije Nada, amigo Chupame las bolas Le dije a mis amigos Y mis amigos En efecto Estuvieron de acuerdo conmigo Y nos fuimos a la mierda Así como vimos el menú Así Agua con chía Y medio del pomberito Más o menos, boludo Literal ¿Vieron esos restaurantes Que no hay comida de verdad? Tipo ¿Vos buscás algo que había? Milanesa Hamburguesa Qué sé yo Pasta No, no había Era todo así Agua con chía Y medio de De Cristina Fernández De Kirchner Con carne hidratada Y calentada Con el culo de tu hijo Con semillas de makitimbi En fin Nos vamos a otro restaurante Estamos así Llegamos al restaurante Nosotros estábamos Todos vestidos Tipo de básquet Porque íbamos Para el básquet Y el restaurante así Todo Con su camisita En fin Llegamos al restaurante Había mi milanesa Así que estaba feliz Tenía mi milanesita así Y a tu chada No, para Para empezar Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Yo me pedí Una suprema Una milanesa de pollo Neuice pidió Una milanesa de pollo Nacho Una de carne Y Keara Una de carne Yo me pedí Una de pollo Acuérdense Nos traen los platos Y solo trajeron Una de pollo Después el resto De carne ¿Entienden? Es decir Que la mía Para empezar La mía Me la dieron mal Pero Como me gustaban los dos Y me daban lo mismo Yo dije Bueno, ya fue Me como la de carne Además era el mismo precio Y, o sea Me daba lo mismo Comer la de carne Que la de pollo Me como la de carne Pero me había pedido La de pollo Y fui el único Que se lo dieron mal Voy a comer Agarro el cuchillo Boludo De cuchillo De cuchillo Me dieron una cuchara Amigo Ese cuchillo Tenía menos filo Yo creo que si cortaba Con mi pito Lo cortaba más Boludo A ese cuchillo Le pegaban de chiquito Boludo Mira, yo iba Tranquilamente A comerme una milanesa Y terminé haciendo Rutina de bíceps Porque ese cuchillo Fuá Se ponía nervioso El cuchillo Fui a Palermo Hollywood Boludo Para todos los que vienen Y dicen Hoy Palermo Hollywood Hoy Ahí te cocina Ratatouille La concha de tu madre Una mierda Amigo En fin Me daban ese cuchillo De mierda Yo estoy sentado así Y vieron ese momento En el que ustedes Tienen que hacer Contacto visual Con el mesero Para que O para pedirle la cuenta O para pedirle un aderezo Yo estaba así Estaba así Tuqui Esperando hacer contacto visual Con algún mesero ¿No? Para pedirle algo Entonces yo estaba así Te vi Te vi Vi al mesero ¿No? Vi al mesero a los ojos Me ve a los ojos Y le hago Y el mesero me hace Si, si Espera ahí Espera ahí Que te va a ir a atender Tu abuelo Yo veo que me ve el mesero Veo que me hace O sea Que va a venir Y digo Ok, tranqui Va a venir Pasaron 10 minutos El chabón Nunca vino Yo digo Ok Ok El chabón no vino Vamos a esperar Que se me acerque uno Y directamente Lo toco Y se lo pido Estoy así Esperando así Me pasa uno por acá Y yo lo toco Disculpame ¿No me pudieras dar un cuchillo? Porque este No corta Y me dice Si, si Ahora vengo Si, ahora vengo Ahora vengo A chuparte la porón El chabón No vino Directamente No vino Amigo El chabón me dijo Si, si Chao Y se fue Y se fue O sea El chabón No bro Que te atienda tu viejo Amigo Y yo me quedé Ok, yo en la segunda ¿Entendés? Me quedé como Alguien 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 Yo me la pija Tenía un hambre Y empecé a comer Con el cuchillo Que uno corta Empecé a cortarlo Con el pelo Empecé así Me bajo el patalón Empiezo así En la mitad En la mitad Del restaurante Empiezo a cortar La minadeza Me la como Y viene Nacho Y me dice Che boludo ¿Será que? Que son racistas Los meseros ¿Querés que les pido un cubierto? A ver cuánto tiempo Tardan en traérmelo Yo le dije Dale Amigo Cronómetro A ver cuánto tarda Y yo digo Ok Tardarán 3 minutos Entendés Porque a ver Conmigo están tardando Ya van 15 minutos A él le tardarán 3 minutos Qué sé yo Pongo el cronómetro Amigo Saqué captura Saqué captura Del tiempo que tardaron En traerle un cuchillo a Nacho Yo les voy a mostrar Cuánto tiempo tardaron En traerle un cuchillo a Nacho Ahora mismo ¿Están listos? No es exageración Les juro Nacho le dijo Eh ¿Me podrías traer un cuchillo por favor? Apreté el botón Apenas terminó la frase Y Volví a apretar el botón De parar Cuando le dio el cuchillo En la mano Se los voy a mostrar Cuánto tardó el mesero No estoy mintiendo No estoy exagerando No estoy alucinando Ustedes dirán Ah Dos minutos No Dos segundos El camarero se sacó El cuchillo del culo Literalmente Terminó la frase Creo que ni siquiera Terminó la frase Dijo Nacho está acá Le dice ¿Me podrías traer un cuchillo por favor? El camarero le dice Sí enseguida ¡Pum! Se lo dio Amigo Hizo bar respawn Boludo El camarero está en creativo Literalmente Dos segundos Sesenta y nueve En darle un cuchillo a Nacho A mí Quince minutos Y ahí yo ya estaba como Fua Fua Escubí El chabón se sacó un cuchillo del culo Boludo En esta anécdota En total Hubieron aparecieron muchas personas Que se sacaron cosas del culo Obviamente La propina Se la va a pagar Su papá Entonces Nos vamos del restaurante Y nos vamos así A caminar Decimos Vamos a la búsqueda de Palermo Nada Muy lejos Viene Nacho y dice Vamos a Las Heras Y acá pasa Acá pasa lo ideal Acá pasa Lo que Las frutillas del postre Boludo Este es el parque de Las Heras Así tan Un parque normalito Nosotros estamos así Pungi Estamos así Relajados Tiramos nuestro mantelcito En el piso Nacho Neu Así Jugando con la pelota Aquí ahora en el mantel Así Nos divertimos Se va haciendo de noche Se va haciendo de noche Me canso Me siento así en el mantel Estoy así en el mantel Y acá tengo a Kiara ¿Entendés? Neu y acá Y Nacho En fin Estamos así hablando Y pum Aparece un turro Boludo Entonces cae un chabón así De la narra De la narra Un turrito así Cae un turrito así ¿Qué onda compa? ¿Qué onda compa? Tienen algo para ayudar Guacho Tienen algo para ayudar Y boludo Les juro Ya nos habían salido Ocho de esos Sale el turrito Con un bolso Una riñonera así Tienen algo para ayudar Guacho Tipo a los chicos Se quedan como así Yo vine a Will Y le decimos No, no tenemos nada Tal Porque es que Tampoco teníamos Muchos Entendés Porque fuimos a la plaza Nos fuimos de vacaciones ¿De qué plata vas a llevar A la plaza boludo? Y el chabón vino así Y se tira para acá Y dice Algo para ayudar Guacho Dale ¿Ustedes tienen guacho? Yo le digo No amigo Bajamos a la plaza No tenemos nada boludo Entonces el chabón Se va más atrás Y se queda así Con la riñonera Y dice Me dice a mí ¿no? Acuérdense que yo estaba Al lado izquierdo Hey guacho ¿Es a tu novia? Y yo le digo Si Y el chabón me dice Está re linda compa Yo le digo Si tengo buen gusto Y el chabón Es como que no sé Que pingüe entendió No sé si pensó Que le habría insultado ¿O qué? Y se acerca ¿Cómo? Y yo le repito ¿no? Yo le repito Si tengo buen gusto Y el chabón viene y dice Ah guacho Y se va para atrás Se va para atrás Abre el bolso Tipo abre la riñonera Así Y hace Fum Y sacó un rey Boludo Sacó ¿Vieron esos tubos De defensa personal? Amigo sacó un tubo Así hermano Sacó un tubo gris Así boludo Otra vez Alguien se saca Una cosa del culo En el día Está así Así Fua Acuérdate Y agarra el tubo Y nos mira ¿no? Nos mira y hace Mirá que yo me la re banco Como como un pavo Mirá que yo me la re banco Y tú ¡Pancha de tu madre! Se le va Eh ¿Qué fue eso? El chabón hace así Pa Y pla Se le escapó el tubo Amigo Se le escapó el tubo Tipo yo estoy así Y el tubo me cae ahí Al chabón boludo El chabón no se está intentando apurar Y se le escapó el tubo hermano El turro se quedó tipo Imagínense que yo estoy sentado ¿no? Estoy sentado Y el tubo me queda acá Entonces yo hago así Agarro el tubo así Y me la seco al chabón tipo Y lo agarro así tipo del hombro ¿entendés? Lo agarro del hombro con el tubo en la mano Y el chabón empieza No boludo no Es que No amigo yo Estaba bromeando boludo No Bacho yo todo Todo piola con usted No Todo re bien amigo El chabón con el culo en la mano amigo Yo estaba Yo estaba tipo Amigo boludo Literalmente es Eh Se me pasaron muchísimas cosas por la mente Boludo Porque tenía muchas opciones O sea Literalmente O podía agarrar el tubo Y tirárselo a la mierda O agarrar el tubo Y dárselo así Pum Y que no la cuenta más O quedarme con el tubo Y decirle que se halla la mierda ¿Entendés? Además el chabón estaba re regalado Porque tenía a Newey Que mide dos metros Y hace Muay Thai Desde los dos años Y a Nacho Acá ¿Entendés? Está el chabón así Tenía todas esas opciones Pero yo vengo así Y la agarro así Y tengo que ir del hombro Mientras estoy con el tubo así Y le digo Mira amigo ¿Qué hay de nuevo viejo? Nosotros no tenemos plata Porque bajamos a jugar a la plaza Si nosotros tuviéramos plata Te estuviéramos dando ¿Entendés? Así que nosotros no podemos hacer nada Anda para allá y deja de jugar Amigo O sea Todo bien Y el chabón Si boludo No Es que No yo estaba bromeando No sé qué Pam Y o sea Yo Yo Me dio a entender de que había entendido ¿Entendés? Porque si yo lo veía tipo Medio agresivo O algo Yo se la ponía ¿Entendés? El chabón tipo Se quedó pillísimo ¿Entendés? Entonces yo lo veo así Tipo Le doy el tubo Como para que queden Como amigos ¿Entendés? Porque a nosotros no nos convenía Tener al chabón Con bronca Porque uno nunca sabe Si esos Esos chabones Andan tipo Como en grupitos ¿Viste? Y puede que yo se la pongo Pum El chabón se va corriendo Agarra su celu Che guacho No sé qué cosas Me pegaron Caigan todos Y caen una banda de miniturros O así Que tienen una baja Armada Y pum Cagamos Convenía quedar como amigos Ya que tengo el poder En ese momento Convenía quedar como amigos Todo bien ¿Entendés? Le digo eso al chabón Le doy el tubo así Tipo Lo sigo teniendo Y cuando lo agarra Tipo Lo empujo Como para tomar distancia Porque mirá Si no entendió Y apenas le doy el tubo Me dice Ah te regalaste Y guachín Pum 200 a la cabeza Y la que ve amigo Entonces le doy el tubo así Tanqui Y tipo Lo empujo así Como para tomar distancia ¿Entendés? Y me quedo viendo A ver qué va a hacer Además éramos tres ¿Entendés? Si era yo solo Ni en pedo le das el tubo Le doy el tubo Y el chabón se va para atrás Así Le dice a Neuwi Eh vos sos profesor Vos entrenador ¿No amigo? Y Neuwi ni le responde Neuwi se le queda tipo Y el chabón Tuki se va Y ahí quedó Y nosotros nos vamos Esto eran las 9 Casi 10 de la noche Vámonos Llegamos al Alto Palermo Porque estábamos cerca Del Alto Palermo Y nos sentamos ahí En las escaleras Del Alto Palermo Para contar todo Lo que había pasado Porque habían pasado Una banda de cosas El mesero racista El chabón que se sacó Un palo del culo El chabón que tocaba Un bombo diciendo Que se quería morir Y se murió toda su familia Pasaron un montón De cosas boludo Nosotros estábamos acá Nosotros estábamos acá Así hablando De todo lo que pasó Y de la nada Pasó un guachín Un turro acá Y dice Eh los pibes Y era el chabón Boludo Era el chabón Del tubo Y nos saludó Pasó caminando así Eh los pibes Así Y iba caminando así Nosotros estábamos acá Nos volteamos a verlo Y era el chabón del tubo Y pasó caminando así Nos vio Vio caminando Y se fue para allá Hijo de puta Boludo El día Cuando pensábamos Que todo había terminado Escuchamos Eh los pibes Es que fue muy sorranista Boludo Lo leo en el chat Es que igual Siempre mis salidas Son así boludo Yo creo que es algo Que me persigue amigo Siempre mis salidas Es que mis salidas Son películas boludo ÉlBebebebebellebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebobebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebesbebebebebebebebebe